Vamos, cántalo. No lo hicieron ya, pero conmigo tengo el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza que mañana va a cambiar. Y este desierto se transformará. Paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad.